El operador técnico territorial del servicio local, Agustín Iriar, concurrió a una jornada sobre abordaje del abuso sexual en el Salón Dorado de la Gobernación en La Plata. Este encuentro se realizó en el marco del proyecto Pasta de Violencia, que se efectúa junto a UNICEF. A través del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, hemos participado en la Casa de Gobierno, en el Salón Dorado principalmente, a través del Secretario de Niñez y Adolescencia, el doctor Pablo Navarro, donde participamos de una mesa de trabajo que estuvieron los referentes de adicciones de la provincia de Buenos Aires, la directora de lo que es la parte comunitaria de Psicología y Pedagogía del Ministerio de Educación, y también del Ministerio de Justicia de la provincia y de Nación, a través de la doctora Giverti. Fue muy importante esta mesa de trabajo y de debate, porque principalmente se habló de lo que es el maltrato y abuso infantil. En esta oración, que yo recién acabo de decir, se separa y queda en dos denuncias. Primero queda como maltrato y lo segundo queda como abuso. La idea es de que esto se trate de hacer un marco de diferencia, porque dado las estadísticas de cinco abusos sexuales que hay en los niños, niñas o adolescentes, en lo que es CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos solamente se denuncian penalmente. Las otras tres, por miedo, por la pérdida de la vivienda, por no tener recursos económicos, no se hace la denuncia penal. Es por ello que de parte de Maipú, estadísticamente, si bien es gratificante que la gente haya empezado a hacer las denuncias, tanto en la comisaría, fiscalía o en el servicio local mismo, y estamos tratando de armar un plan estratégico para lo que finaliza, el 2014 y 2015, que lo vamos a estar largando en el mes de noviembre, a pronto que se viene el Día de la No Violencia. Como se trabajó en este taller, que estaban todos los intermediarios de los ministerios, es una comisión interministerial. Y la idea de armar en Maipú, con el acompañamiento de provincia, es una mesa de trabajo de una comisión municipal y de todas las redes que haya en Maipú. Sería hospital, los centros de atención primaria, educación, el juzgado, bueno, todos los actores de Maipú, y también lo que es Dolores, nos va a estar acompañando en el asesoramiento técnico legal, que tanto lo necesitamos, que lo estamos ofreciendo actualmente, gratuitamente, a la comunidad de Maipú.